Faltan pocas horas para que comience la campaña electoral. Nos hemos juntado diferentes personas de Euskal Herria Bildu, que vamos a ser miembros de las listas para ultimar los últimos flecos de esta campaña. El próximo día 12 tendremos que elegir entre un modelo inercial que representa el Partido Nacionalista Vasco y un modelo que da nuevas respuestas a las nuevas preguntas que nos ha planteado el COVID-19 y que las pone encima de la mesa Euskal Herria Bildu. Creemos en este sentido que el debate entre estos dos modelos es muy importante. Yo estos días he dicho que veía al señor Luis solo y gestionando un modelo inercial. Creo que debemos debatir sobre los modelos que ponemos encima de la mesa. Creo que su partido también lo ve de esta manera porque parece ser que no va a participar en los diferentes debates que va a haber estos días de campaña electoral en los que podremos enfrentar esos dos modelos. Por eso le quiero decir que Euskal Herria Bildu está dispuesta a participar en esos debates con él. Él es el máximo responsable de esta gestión durante los ocho últimos años y queremos debatir con él. Él tiene que decir cuáles son las soluciones que pone encima de la mesa. Queremos debatir con Miguel Puyo y siempre que él esté también estaremos nosotras y estaré yo misma para mostrar a la ciudadanía cómo ellos son esos dos modelos diferentes de una manera democrática y transparente.